La ofrenda de la viuda y el joven rico es el mensaje que el Señor me ha entregado para la iglesia en este día de hoy. Estas escrituras se encuentran en Marcos 12, 41 y Mateo 19, 16. Dios bendiga a la iglesia del Señor en este día de hoy. Demos comienzo. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu de Dios, avívanos con tu fuego, oh Espíritu de Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, Espíritu de Dios, avívanos con tu fuego, oh Espíritu de Dios. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Y los veinticuatro ancianos dicen, Santo, Santo, Santo a su majestad. Y su gloria está aquí, su gloria está sobre mí. Y él me llena con su poder y solo quiero adorarle a él. Más allá, más allá del horizonte vive Jehová y él me llena, me llena, me llena con su poder. Y después de haberle cantado estas hermosas alabanzas al Señor, damos comienzo con las escrituras. La ofrenda de la viuda y el joven rico. Marcos 12, 41 y Mateo 19, 16. Comencemos por la ofrenda de la viuda. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y la gloria es de Dios. Les quiero decir antes, hermanos, que hay personas que están aquí que van a escuchar este mensaje en este día de hoy y que han escuchado muchos mensajes en este canal también que el Señor ha mandado a su iglesia. Y ellos están aquí en este día de hoy, no para escuchar el mensaje que usted y yo vamos a escuchar, no. Sino para ir tomando nota, a ver lo que puedan encontrar mal, para ir a hacerse ellos un contenido en su canal. Para eso están aquí. Por esta causa, yo les pido a vosotros que os llevéis de lo que dicen las escrituras. Porque estas personas no sirven a Dios. Hay personas que portan un mensaje de parte del Señor, pero ellos se desenfocan y se ponen a hacer cosas que Dios no los ha mandado. Ellos se desenfocan y se ponen a ver qué está haciendo cada persona para irse a crear un contenido en su canal de lo que sea. Ya sea en escritura como en audio, como en que se les vea a ellos. Esta persona no sirven a Dios. Ellos se han desenfocado, aunque han traído un mensaje de parte del Señor edificante, se han desenfocado. Ya ellos no esperan a ver qué Dios le va a dar para que ellos hagan en su canal, sino que ellos van buscando a ver qué está haciendo el otro para ellos irse a hacer un contenido. Y si ellos no están de acuerdo con lo que Dios manda en ese canal, ellos van y se le ponen a darle frente al Señor, haciéndose ellos otro contenido en contra. Llévese de lo que esté escrito. Llévese de lo que esté en la escritura. Porque estas personas no sirven a Dios cuando ellos se desenfocan. Ellos han traído un mensaje edificante, pero cuando ya ellos se desenfocan, ellos ya no están sirviendo a Dios, sino que están sirviéndose a ellos mismos, a su propio pensamiento, a lo que ellos creen, a lo que ellos dicen. Ya no tienen ese enfoque de parte de Dios, sino que se han desenfocado. Ellos no cumplen con una cosa delante de Dios y ya ellos quieren arrastrar a todos a que todos hagan lo mismo. Ellos no hacen algo para Dios y ya todos, todos tienen que arrastrarse a no hacer ese algo que ellos tampoco hacen para Dios. Ellos se ponen la camisa a tal cuello, ahogándole el cuello y ya todo el mundo se tiene que poner una camisa ahogándole el cuello. Ellos arrastran la falda y ya la gente tiene, todas tienen que arrastrar la falda. La falda no tiene que ser larga, con pudor y modestia, desahogada no. La falda si ellos la usan arrastrando la carretera, tiene que ser arrastrando la carretera. El cuello no tiene que ser con pudor y modestia, que la persona no esté exhibiendo sus partes íntimas, no. El cuello tiene que ser ahogándole, ahogándole. Así es que tiene que ser el cuello. Entonces todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos hacen, ellos quieren arrastrar a la gente, a que a que la gente también lo hagan y que eso es un verdadero evangelio. Personas que ya no son jovencitas, que ya son señoras y quieren que las niñas se vistan de 80 años. Personas que ya pasan de los 60 y quieren que una niña de 20 y de 30 años se viste de 80 años. No hay libertad para que la gente pueda elegir su ropa con pudor y modestia. No tiene que exhibir su cuerpo, pero tampoco tiene que vestirse igual que usted. No tiene que hacer todas las cosas que usted lleva haciendo. Muchas mujeres se han levantado por las redes ya pasada la edad. Y el señor a muchas la va a cortar y se lo está diciendo que la va a cortar. Porque es que se han desenfocado de un mensaje edificativo que tenían para su edad. A meterse a hacer todo lo que, salió fulano, ahí van y cogen algo y lo hacen. Salió fulano, ahí van y cogen algo y lo hacen. Que evangelio es este, ese no fue el evangelio que Dios te mandó. Dios te mandó a que tú entregara mensaje edificante, que edifiquen a las almas. Te ha desenfocado, mujer, tú que me escuchas. Y perdónenme, hermanos, que he tenido que hacer esta parada para explicar esto. Porque es que da vergüenza de que se quieran meter a llevarle la contraria a Dios. De que quieran arrastrar al pueblo a que todo lo que ellas creen que es así, es así, es así. No, no es las escrituras que están primero, no. Ella malinterpretan las escrituras, ella la creen de una forma y es así, es así. El pueblo entero tiene que estar arrastrado, no me gustan las injusticias. Lo mismo que Dios me ponga a defender a alguien, también lo que está mal lo digo, aunque me odien. Ahora sí, hermanos, la ofrenda de la viuda, Marco 12, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Esto significa que todo lo que nosotros hacemos para la iglesia, para la gloria de Dios, está expuesto delante de Dios, está siendo visto delante del Señor, que el Señor lo mira todo, que el Señor sabe cuál es tu actitud hacia Él, en la iglesia, en la obra de Dios. Porque mira lo que dice en la escritura, que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. El Señor lo veía a todo, el Señor veía cómo el pueblo estaba colaborando con esta obra, cómo el pueblo echaba el dinero en el arca de la ofrenda, cómo el Señor no detuvo que esto se hiciera, porque hay muchos que quisieran que el Señor lo hubiese quitado, y que todos ellos se lo estén llevando a su bolsillo, a su bolsillo, a su bolsillo, y que la obra siga, que la obra siga, que la obra siga, pero que no se colabore con la obra. Así mismo es. Entonces, el Señor lo está viendo todo, hermanos. El Señor ve, el Señor veía cómo los ricos, que eran ricos, echaban mucho. ¿Por qué? Porque eran ricos. A la hora de usted colaborar con la obra de Dios, no mire al hombre o a la mujer que Dios tenga levantado ahí en ese momento para colaborar. Mire al Señor, presénteselo al Señor. Preséntele a Dios su ofrenda, y el que se va a encargar de bendecirlo a usted es el Señor. Porque muchas veces nosotros ponemos la mirada en el hombre o la mujer que Dios tenga levantado ahí en esa obra. No, yo no se lo voy a dar a ella. No, yo no se lo voy a dar a él. Que se vaya a trabajar, que tenga dos empleos. No, que se busque la vida. No, yo no le voy a mantener hijos a esa familia. A ese hombre o a esa mujer. Yo no le voy a mantener mujer. Yo no le voy a mantener marido. Pero sí quieren que esa persona cada día le esté trayendo la palabra, el mensaje de Dios. Que esa persona esté trayendo las revelaciones del Señor. Si quiere, usted quiere que Dios lo bendiga con todo lo que el Señor pone a esa persona que haga. Pero usted no quiere bendecir la obra de Dios. Usted no ve que la obra de Dios hay que bendecirla. Que hay que ayudar, que hay que colaborar. La ofrenda de la viuda me dijo el Señor y el joven rico. Este es el mensaje que el Señor trajo para hoy. Y muchos ya me pueden ir cogiendo odio. Porque yo estoy aquí para que me odien. Yo no estoy aquí para que me quieran por decirle cosas bonitas. No, 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 no. Las cosas bonitas las están diciendo otros. Yo estoy aquí para decirle lo que usted cree que es feo, pero es lo que lo va a salvar. Porque usted está haciendo mal delante de Dios. Y es que mis hijos y yo nos estamos muriendo de hambre. Hermanos, no, gracias a Dios, no. El Señor me sostiene por su misericordia. Sé lo que es vivir en escasez y sé lo que es vivir en abundancia. Porque el Señor así me ha enseñado a vivir. Para el día que yo tenga mucho, no abandone la obra de Dios. Y el día que tenga poco, tampoco abandone la obra de Dios. El Señor me ha enseñado a conformarme, a vivir en lo poco y en lo mucho. Hermanos, pero es que el Señor me ha puesto a mí a hacer esta obra. Que estamos haciendo, que llevamos días haciéndola. Y que todo esto es una continuación. Porque es lo que yo pienso cuando el Señor me da estos mensajes. Y yo lo tengo que exponer aunque me odien. Aunque me digan, mira, está pidiendo. Mira, es que quieren que la mantenga. Mira, es que quieren que le den. Mira, es que no quieren tener dos empleos. Porque yo tengo un empleo y yo sostengo mi casa y también la obra. El Señor me usa un empleo y también el Señor me usa la obra. Eso es a ti que el Señor te está usando así. Porque quizá lo que tú estás haciendo no tiene nada que ver con lo mío. A mí el Señor me formó, me aplicó, me enseñó y me mostró y me dijo una y otra vez que yo iba a vivir por la fe. Y el Señor me ha mostrado la dureza que hay en su pueblo. La dureza que tiene su pueblo a la hora de ofrendar. A la hora de colaborar con la obra de Dios. A la hora de dar sus diezmos. Ya muchas iglesias no dan el diezmo porque ese diezmo no hay que darlo. Eso era para los levitas. Ese diezmo no hay que darlo. Porque ese diezmo yo se lo doy a mis hermanos. Yo hago bien en la calle y yo a mis hermanos le doy tanto a lo de la calle como a la de adentro. Mi diezmo y mi ofrenda yo se lo doy y así yo cumplo con Dios. Así tú no estás cumpliendo con Dios porque no es lo que Dios te ha mandado a hacer mujer o tu hombre que me escucha. A ti el Señor te ha mandado a que los pobres tú siempre lo vas a tener y que cada vez que tú quieras ayudarlo los ayude. Ahí está en la palabra como el Señor también las ayuda a los santos que se les ayudan a los necesitados. Pero la obra de Dios no puede cesar. No es posible que nosotros los que estemos levantados tengamos que dejar de hacer la obra de Dios para coger un empleo, para pagar gasto de tantas cosas que hay, para cubrir los gastos de nuestras necesidades. Y me incluyo yo porque el Señor a mí me ha levantado para vivir por la fe y estoy hablando en nombre de todos los que estén viviendo esta situación porque son muchos los hermanos que el Señor le ha mostrado que el pueblo tiene su corazón endurecido, que el pueblo no colabora con la obra, que no esperen nada del pueblo porque su pueblo no quiere colaborar con la obra de Dios. Ya ellos han olvidado de que todo en la casa de Dios cuesta un trabajo, de que las cosas se tienen que trabajar para poderse entregar, de que todo lleva una mano de obra. Aquí vosotros me estáis escuchando, pero ahí donde vosotros me estáis escuchando, en sus casas, tranquilo, aquí yo tengo cosas que estoy usando, que cuestan, que han costado dinero. Cosas que todavía no puedo comprar por falta de dinero, pero que no me desespero porque yo sé que el tiempo de Dios es perfecto y Él me ha permitido comprar cosas para la obra. Y cuando no hay, no se pueden comprar. Pero la gente espera los mensajes, la gente espera las revelaciones, la gente espera que Dios le hable. Pero la gente no quiere que Dios le hable la verdad porque la verdad, la verdad los incomoda, porque la verdad lo hace sentirse incómodo. Prefieren vivir en una mentira, prefiere que se le diga algo que ellos no están haciendo. Pues escúchame, de parte de Dios yo te traigo este mensaje, que la iglesia tiene su corazón endurecido hacia la obra de Dios. La iglesia está edificándose, edificándose, pero la iglesia no está colaborando con la obra de Dios. Y este mensaje yo sé que no va a tener mucho live, pero déjeme decirle que yo no estoy aquí por live. Cuando la gente le da like, colabora a que el mensaje le llegue a otras personas. Cuando la gente se suscribe al canal, colabora a que otras personas puedan también ver estos mensajes, puedan escucharlos. Pero yo no estoy aquí por ello. Yo no estoy aquí por los suscriptores que puedan haber, por los likes que puedan haber, aunque es importante que la gente comparta, le dé like, se suscriba, para que llegue a otros y se sienta edificado, porque si no se siente edificado no lo tiene que hacer. Pero no estoy aquí por ello, estoy aquí porque el Señor me tiene haciendo esta obra. Y cuando yo termine lo que me falta, me voy con el Señor, porque el Señor así me lo ha mostrado. Y también se lo ha mostrado a mi hijo, que cuando yo termine lo que falta, me voy con el Señor. Y esta palabra va a quedar y se van a dar cuenta que yo no estaba aquí por suscriptores ni por live, porque las armas no son mías. Las almas le pertenecen al Señor. Yo tengo que entregar el mensaje, aunque la gente no crea. Yo tengo que entregar el mensaje, aunque la gente me odie, aunque la gente me tache de mentirosa, aunque la gente me tache de busca dinero. Sí, porque les estoy hablando de dinero. Sí, les estoy hablando de que el pueblo tiene su corazón endurecido y no está colaborando con la obra de Dios. Que muchos ministros están viendo la obligación de convertir la casa de Dios en un mercado, porque la gente no colabora con la obra de Dios. Y a quien Dios llama, Dios respalda. Si Dios te tiene levantado, Dios te tiene que respaldar. Tú no tienes que convertir la casa de Dios en un mercado. Esas personas que han hecho eso es porque se han desesperado. Yo he escuchado testimonios de personas de que ellos comenzaron bien y llegaron a convertir la casa de Dios en un mercado. Ventas de comidas, ventas a las redes sociales para poder llegar a pagar el alquiler, para ayudar a los hermanos necesitados de la casa, de la obra, para ayudar, para ayudarse en lo que es los gastos de luz, todas esas cosas. Las personas también que Dios tiene levantado a través de las redes sociales que no están en un local. También yo he escuchado su testimonio. Yo he comenzado bien. Se han desviado después porque el pueblo está endurecido. Y es verdad que a quien Dios llama, Dios respalda. Sí, es verdad. Yo puedo dar testimonio. Yo llevo ya mucho aquí y el Señor me lleva repartiendo. Al igual que muchos hermanos que yo he visto que concuerdan con mi testimonio de que Dios los sacó de los empleos, de que Dios no le permite que tengan dos empleos y de que vivan por la fe y de que le dice lo mismo que a mí. El pueblo está endurecido. El pueblo no colabora con la obra de Dios. No esperen nada de mi pueblo porque está contaminado. Claro, no ayudan a la obra de Dios. El pueblo está contaminado. Y sí, las personas que todavía seguimos de pie delante de Dios y que vamos a seguir de pie delante de Dios, aún el pueblo no colabore. Estas personas, Dios no va a seguir usando en su misericordia y no le vamos a fallar a Dios por dinero. Porque todo lo material se va a quedar en esta tierra. Todo se va a quedar. Y el que se ha puesto a hacer negocio con la obra de Dios se va a quedar también. Pero el que Dios le está mandando la palabra y está siendo oído suldo también se va a quedar. Porque Dios no va a dar por inocente al culpable, hermanos. Dios no va a dar a una persona que sea inocente por culpable. El que es culpable es culpable. El que es inocente es inocente delante de Dios. Y así como todo el que se ha desesperado y ha convertido la casa de Dios en un mercado, va a pagar por ello. Así mismo, los que hacen oído suldo a esta palabra también van a pagar por ello delante de Dios. Porque una misma cosa nos espera a todos. Una misma cosa. Dios no hace asesión de personas, hermanos. La ofrenda de la viuda. Continuamos en el versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el alca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y con la ofrenda de la viuda, el Señor nos entrega este gran conocimiento a todos. Esta viuda pobre echó todo lo que tenía. ¿Qué ella echó? Echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Echó de su pobreza todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Por qué lo echó? Pensando en el ministro o la ministra que Dios tenía levantado en ese momento. No. Lo hizo pensando en colaborar con la obra de Dios. Lo hizo pensando que las manos que dan también reciben. Lo hizo pensando que es más bienaventurado dar que recibir. Lo hizo pensando que si Dios tenía misericordia de ella, la iba a seguir teniendo. Aún ella se quedara sin nada, Dios a alguien iba a mandar para que sustentara a esta viuda. Y los ricos, ¿de qué echaban? Los ricos echaban de lo que les sobraba porque eran ricos. Los ricos no se despojaron para echar. Lo echó todo. No. Los ricos echaban de lo que les sobraba porque eran ricos. Pero ahí está la prueba de fe. Esta mujer no era rica. Esta mujer no tenía nada. Y lo poco que tuvo, ella tuvo fe de dárselo al Señor. Ella tuvo fe de que lo iba a usar para la obra de Dios. Y los ricos, de lo que les sobraba, la sobra para Dios. Pero ella le dio lo único que tenía. Lo primero. Porque era lo primero. No había más nada. Adiós. Con la ofrenda de la viuda, el Señor nos enseña, hermanos, que nosotros no tenemos que ser rico para colaborar con la obra de Dios. Que hasta un granito de arena que nosotros pongamos para la obra de Dios es suficiente delante de Dios. Porque Dios lo está mirando. Que usted no está echando lo que no tiene. Sino que usted está echando de lo que pueda tener. De lo único que tiene es que usted está echando. Que usted está colaborando. Hay personas que quisieran tener para colaborar con la obra de Dios. Y no tienen. Y realmente no tienen. No tienen. Pero hay personas que de lo poquito que tienen quisieran tener más para colaborar con la obra de Dios. Pero no es así. De lo poco que se tiene, se puede colaborar. Aunque sea con un granito de arena. Se puede colaborar. Porque el Señor nos enseña a través de la ofrenda de la viuda. Que esta mujer se quedó sin nada. Y lo echó todo. Lo único que tenía. Y yo a usted. No lo voy a tratar psicológicamente. De que usted se quede sin nada como hacen por ahí. Quédese sin nada y déselo todo a Dios. Y ellos haciéndose más rico. Esta no soy yo. Pero sí le voy a hablar con la verdad. De que no hace falta. Que usted esté esperando ser rica para poder colaborar con la obra de Dios. Que de lo poco que usted tiene, un granito de arena que usted aporte a la obra. Es suficiente delante de Dios. Porque Dios lo está mirando. Que usted no tiene. Y de lo poco que usted tiene, usted colabora con la obra. Con la ofrenda de la viuda. El Señor nos da un ejemplo de que no hay excusa para colaborar con la obra de Dios. No hay excusa. La excusa la pone usted mismo. Porque no la hay. Con la ofrenda de la viuda. Es un ejemplo de que uno se despoja para colaborar con la obra de Dios. En mi principio yo visité una iglesia. Que habían unas personas especialmente que yo conocí. Y esas personas se despojaban para colaborar con la obra de Dios. Y no estaban levantados en la obra de Dios como ministro. Ellos colaboraban ahí. En lo que hiciera falta colaboraban. Pero no era que estaban levantados como ministro esas personas. Y yo veía a esas personas como se despojaban. Y yo era nueva. Y yo los veía como se despojaban. No para Dios. No porque esto para Dios. No porque esto para la obra. Ahí se despojaban. Pero mire. Ese hombre en su empleo. Le llegaban gente y gente. En su negocio que él tenía. ¿Por qué? Porque él era despojado para la obra. Porque él se quedaba sin nada. Y al día siguiente Dios le mandaba clientes en su empleo. Y también a su compañera. Dios le mandaba a los clientes en su empleo. A lo que ella se dedicaba. O sea. Yo era nueva. Y yo veía esto. Y esto a mí me quedaba de ejemplo. De que yo veía como esas personas se desprendían. Así. Y yo luego lo veía como Dios lo bendecía en todo. Eran prosperados en todo. En su casa. Todo. O sea que le puedo decir. Todos eran prosperados. Y daban testimonio de como iban siendo prosperados. Pero había un despojo de ellos. Hacia la obra de Dios. De colaborar con la obra de Dios. Y yo quedaba sorprendida. Porque yo era nueva. Y quedaba sorprendida. Yo decía. Wow. Estas personas se despojan. Pero mira luego como Dios aumenta sus ganancias. Los ayuda. Pero es que ellos son despojados. Ellos no lo hacían para que Dios viera que lo hacían. Sino que era algo que ellos sentían en su corazón hacerlo. Eran personas así. Eran dados. Dadivosos a la obra de Dios. A colaborar con la obra de Dios. Y sin embargo hay personas. Que ellos no son dadivosos a colaborar con la obra de Dios. Y ellos están siendo prosperados. Y ellos piensan que es Dios igualmente. Que lo prospera. No. Eso es Satanás que te tiene así prosperada. O prosperado. Eso es Satanás. El Señor lo reprenda. Porque Dios no va a. ¿Cómo te digo? Dios no te va a prosperar. Sabiendo Dios. Que tú. Todo te lo guarda para ti. Y para tu familia. Que tú no colaboras con la obra de Dios. Que tú no colaboras donde hay un necesitado. Tú no lo ayudas. Que tú. Que tú. Todo lo que consigues es para ti. Y para tus hijos. Y que tú te edificas con todo lo que se está dando. Pero tú no aportas un grano de arena. Para la obra de Dios. Ese que te está prosperando a ti. No es Dios. Ese es Satanás. El Señor lo reprenda. Porque Dios no te va a prosperar a ti. Sabiendo él. Que tú. No estás haciendo lo que el Señor te manda. Mira la ofrenda de la viuda. Mira como el Señor lo está viendo todo. Veía como los ricos echaban de lo que les sobraba. Y veía como los pobres. Esa ofrenda que dio esa viuda. Valía más que la de los ricos. Porque los ricos era lo que les sobraba. Pero la ofrenda de la viuda. Fue quedarse sin nada. Para dárselo todo a Dios. Y no te estoy trabajando psicológicamente. Como hacen por ahí. Para que tú lo de todo. A donde quiera que Dios tenga los ministros levantados. O que tú lo de todo. Y que te quede sin nada. Yo no te estoy haciendo eso. Porque yo no soy una busca dinero. Aquí en las redes sociales. Si yo había querido desobedecer a Dios. Y ponerme a buscar dinero. Yo sé cómo se hace. Pero yo estoy aquí obedeciendo a Dios. Aguantando por la fe. Viviendo por la fe. Siendo sostenida por el Señor. Y te tengo que decir la verdad. Para que vivas. Para eso te la tengo que decir. Para que vivas. Porque la mentira que hay por ahí. De que Dios le va a dar más. De que Dios le va a dar más. Eso es para ello enriquecerse. Pero yo te estoy hablando con la verdad. De parte de Dios. Hermanos continuamos en una segunda parte. La ofrenda de la viuda y el joven rico. Volvemos en una segunda parte. Lo m tarde. La de la viuda.